¿Te gustaría saber cómo encontrar trabajo aquí en Australia? ¿Estás preocupado porque parece que cada vez hay menos trabajo y crees que tú no lo vas a poder encontrar? ¿Cuánto tiempo se tarda en encontrar trabajo aquí en Australia? Pues quédate hasta el final para saber hasta el último detalle de cómo encontrar trabajo y conocer todos los tips necesarios para que este proceso no se te haga tan pesado. Además, la mejor parte de nuestros vídeos está al final. ¿No te lo crees? Quédate y te lo mostramos. 100% cuando llegues al final vas a tener risas garantizadas. ¡Hola a todos! Y bienvenidos un día más a nuestro canal de YouTube Viajando Boy. Nosotros somos Nadia y David y en noviembre de 2022 llegamos aquí a Australia y desde entonces estamos viviendo un sueño. Pues así vamos, viajando de aquí para allá, trabajando y luchando por encontrar nuestro camino y un futuro mejor. Por aquí os dejamos nuestras redes sociales para que nos sigáis y podáis seguir más de cerca nuestro día a día. Por aquí os contamos muchas de las curiosidades que sabemos sobre Australia y todos los países que vamos visitando. Así que tenéis que seguirnos por Instagram para no perderos nada de nada. Como veis, estamos en un entorno preciosísimo para grabar. Hemos decidido que queríamos venir aquí al... Botanical Garden. Al Royal Botanical Tasmanian Garden. Este lugar os lo enseñaremos con mucho más detalle en el vídeo que haremos explícitamente de cosas que ver y hacer en Hobart. Próximamente. Así que, ¿empezamos? ¡Empezamos! Lo primero de todo, ¿cómo empiezo la búsqueda de trabajo? Bueno, debes saber que lo primerísimo que necesitarás para poder aplicar a un trabajo es tener tu TFN. ¿Qué significa esto de TFN? Bueno, las siglas vienen de Tax File Number y este no lo vas a poder pedir desde tu país, sino que una vez ya pises suelo australiano, es cuando vas a poder aplicar para tener este número que es de la Seguridad Social Australiana. Entonces, sin este número no vas a poder trabajar. El TFN también te va a servir para poder pagar las tasas, los tax, y que luego también te las puedan llegar a devolver, una vez ya abandones el país. En nuestro caso, con la Work and Holiday y trabajando con un contrato casual, nos quitan a la semana un 15% de impuestos. El TFN es muy fácil de conseguir. Simplemente tienes que aplicar a este número de forma online. Tienes que tener el pasaporte, el visado y también poner una dirección a la cual quieres que te llegue la carta y una vez llegue la carta, pues ya podrás saber qué número tienes. No os preocupéis porque os vamos a dejar en la descripción todos los links necesarios para acceder a estas páginas. Una vez tengas la carta, la vas a abrir y vas a ver que es un número muy sencillo. Son nueve números que te aparecen y en cada trabajo al que apliques, te lo van a pedir para que te puedan hacer un contrato. Y evidentemente, este número es único e intransferible. En Australia también existe el ABN, que es el Australian Business Number. Este otro número lo vas a necesitar si quieres trabajar como autónomo aquí en Australia. Por ejemplo, si quieres trabajar repartiendo en Uber Eats, en Deliveroo, en DoorDash... Lo segundo que vas a necesitar es preparar un buen currículum para así poder llamar la atención de tu empleador y que se fije en ti. Hay algunos detalles que tienes que tener en cuenta a la hora de hacer tu currículum aquí en Australia. Uno de ellos, por ejemplo, es que tienes que poner referencias al final de tu currículum sobre antiguos trabajos. Y otra de ellas es que no necesitas poner una foto tuya en tu currículum. Si estás interesado en hacer tu currículum y necesitas algo de ayuda, escríbenos algún comentario o háblanos por Instagram y estaremos encantados de ayudarte. Nosotros la verdad es que siempre utilizamos la misma aplicación y esta es Canva. Y en la descripción te dejamos el link para que puedas acceder a esta página. La verdad es que estamos encantadísimos. Sí, es muy fácil de utilizar y además ya tienes plantillas establecidas. Y a la hora de poner tu experiencia laboral en el currículum, siempre siendo realistas, pero también hay que saber que igual te toca maquillar un poquito tu currículum. Pero no te preocupes porque en el puesto de trabajo se aprende muy rápido. Más detalles a tener en cuenta para poder trabajar aquí en Australia es tener una cuenta bancaria. Obviamente para poder recibir tu salario. Este es un proceso muy sencillo aquí en Australia y en cuestión de horas vas a tener ya tu cuenta abierta. Vas a tener que ir físicamente a un banco, eso sí, y vas a tener que llevar tu pasaporte, tu visa. Si no tienes todavía tu TFN, no te preocupes porque luego lo vas a poder actualizar. También necesitas tener un número de teléfono australiano, compras una SIM en el supermercado, puedes encontrar en muchos sitios, pero bueno, en el supermercado es donde nosotros nos la compramos y también vas a tener que poner una dirección para que te puedan enviar la tarjeta de crédito o de débito ya física. Algunos de los bancos más conocidos aquí en Australia son Commonwealth, NAB, Westpac, entre otros muchos. Nosotros, por ejemplo, nos abrimos la cuenta con Commonwealth y la verdad que fue súper rápido y los chicos y las chicas que trabajan allí son súper amables y te van a ayudar en todo lo que necesites. También tienes que tener en cuenta cuál es tu situación aquí en Australia, ya que no es lo mismo venir con una visa Work and Holiday o con una Student Visa. Por ejemplo, la Work and Holiday te va a permitir trabajar hasta 40 horas a la semana, pero no vas a poder trabajar más de 6 meses con el mismo empleador. Sin embargo, la Student Visa no te va a permitir trabajar más de 20 horas a la semana. Una vez tenemos el papeleo ya preparado, nos preguntamos ¿cómo buscar trabajo aquí en Australia? ¿Qué aplicaciones puedo utilizar para encontrar trabajo? ¿Y es mejor seguir un método tradicional o es mejor buscar trabajo de forma online? Te contamos ya de ya las tácticas y los truquitos que nosotros utilizamos cuando nos cambiamos a un nuevo destino y la verdad que nos funcionan. Primero entramos en la app de SIC, que es una de las más famosas aquí en Australia. Y aquí puedes encontrar trabajos publicados en todas las ciudades y pueblos del país. Es súper fácil registrarse y de utilizar. Simplemente tienes que poner el lugar donde estés interesado en trabajar, por ejemplo la ciudad, y el sector en el cual quieres encontrar trabajo. Existen algunos filtros de la app que puedes utilizar como por ejemplo horarios o salario mínimo. Para nosotros es la mejor, te la recomendamos al 100%. Creo que hay muchos portales para buscar trabajo como por ejemplo Indeed, Gumtree, digamos que estas también son muy utilizadas. Hay muchísimas más, pero bueno, como que las más reliable, las más famosas o más conocidas son estas que os hemos nombrado. Bueno, vamos a cambiar de ubicación porque se viene un vendaval huracán tifón y nos vamos a poner a refugio. Para grabar más cómodos. ¡Qué frito! Venir con nosotros. Si todavía no lo has visto, aquí te dejamos el vídeo del costo de vida aquí en Australia. Es muy interesante para conocer la realidad de los precios que se mueven por esta parte del mundo. Nos pega el sol y ya no tenemos tanto frío. Y bueno, vamos a seguir contándoos por dónde íbamos. Lo que nosotros solemos hacer es buscar las zonas en los mapas donde queremos trabajar, bien sea porque nos interesa que hay muchos bares o bien porque vivimos cerca del sitio. Nosotros una vez estamos en la zona que nos interesa trabajar, vemos pues bares, cafeterías, no sé qué, apuntamos el nombre del negocio en el que queremos intentar trabajar, entramos en su página web y luego nos desplazamos hasta la parte inferior donde suelen estar los mails de contacto. Entonces, una vez ya estamos en casa o donde sea que estemos, pues enviamos un mail presentándonos, adjuntando el currículum, etcétera. Aunque hay algunas empresas que no tienen página web, pero bueno, les puedes escribir tanto por Facebook como por Instagram y te van a responder sin problema. Otro método que nosotros también utilizamos es el típico de imprimir currículums e ir lugar por lugar preguntando si necesitan a gente para unirse al team. Es importante que planifiques las horas a las que vas a ir a entregar el currículum. Por ejemplo, no deberías ir en las horas puntas ya que el manager o la manager no va a tener tiempo para atenderte. Así que te recomendamos que vayas sobre todo por las tardes. Lo ideal sería que fueras a partir de las 3 o de las 4 de la tarde que ahí el manager o la manager podrá sacar un momentito para atenderte. Otro truquito muy útil para encontrar trabajo es meterte en grupos de Facebook o de Telegram del lugar en el que estés buscando trabajo. Así puedes poner alguna publicación y seguro que alguno te responde o también podrás ver los anuncios que alguien puede publicar en ese grupo y que puedes estar interesado en trabajar. Por aquí te dejamos los grupos de algunos latinos aquí en Australia. Aquí también nos dejamos el vídeo de cuánto ganamos y cuánto gastamos en una semana aquí en Australia. Además el clásico boca a boca siempre funciona muy bien y amigos conocidos van a poder recomendarte a algún trabajo en el que estén ellos ahora mismo. Para muchos de los puestos de trabajo aquí en Australia vas a tener que sacar algún certificado. Por ejemplo para trabajar de camarero te van a pedir el Aresay que es para poder servir bebidas alcohólicas que como ya hemos comentado en otros vídeos pues es diferente en cada estado y te lo vas a tener que sacar te lo puedes sacar de forma online es súper fácil y sencillo os dejaremos un link en la descripción y esto te va a poder permitir trabajar de camarero y servir bebidas alcohólicas. Si lo tienes mucho mejor ya que te va a abrir muchas puertas y recuerda dale un buen like si te está gustando el contenido y déjanos en comentarios el primer trabajo que tuviste en algún lugar al que hayas emigrado. Pero debes saber que existen cursos de Aresay que te sirven para todo el país de Australia así que igual es mejor que lo hagas uno que te sirva para todos los estados y así no tener que volver a hacer este proceso y gastarte más dinero que estar en cada estado que te muevas haciendo el curso porque de verdad que es un tostón aunque solo te lleve unas horas algunos no te llevan solo unas horas sino que te hacen entrevistas y movidas así que mira bien el curso que hagas y haz el que te sirva para Australia completa aunque pagues un poquito más de dinero vale la pena 100% es una buena inversión otro certificado muy famoso aquí en Australia es la White Car con esta vas a poder trabajar en la construcción para trabajar en construcción necesitas sacar este certificado que ha dicho David y bueno trabajar en construcción no te imagines que son trabajos super pesados sino que vas a estar poder haciendo ¿qué? ¿qué hemos visto? te pueden poner a trabajar dirigiendo el tráfico tanto de coches como de personas para que no pasen por la zona igual tienes que limpiar la zona con una escoba o sea trabajos muy sencillos claro o sea que puede ser de construcción pero hay de todo limpieza y ya una vez consigas la entrevista si te da un poquito de miedo el idioma pues prepárate la entrevista en tu casa un mínimo y también pues haz como una representación como un teatrillo en tu casa de las posibles preguntas que te puedan hacer y prepárate pues eso una presentación de ti mismo y te memorizas algunas cositas aunque la conversación de la entrevista pues va a fluir un poquito sola pero que no te dé miedo el idioma lo más importante aquí es siempre tener una buena actitud eso te va a abrir muchísimas puertas hablemos del nivel de inglés que esto no te suponga ningún impedimento sabemos que cada uno tiene su situación y habrán muchos que vengan con un nivel más alto y otros con un nivel más bajo pero esto no te va a impedir encontrar tu trabajo lo que está claro es que buscar un trabajo en sí es un trabajo así que tienes que salir ahí fuera y luchar por lo que quieres sabiendo en qué sectores quieres y estás dispuesto a encontrar trabajo y a moldar tu currículum para encontrarlo el tiempo que hemos tardado más o menos nosotros en encontrar un trabajo siempre ha sido de una a dos semanas y al final no solo tenías una opción que te contestaban de un trabajo sino que tenías varias opciones y al final nosotros hemos acabado eligiendo dónde hemos querido trabajar cuantos más currículums eches más posibilidades tendrás de encontrar trabajo así que buscar trabajo es tu trabajo y os recordamos que para venir a vivir aquí a Australia con cualquiera de los visados vas a necesitar tener un seguro médico lo más importante es la salud y con esta no se juega así que para ir tranquilo por la vida vas a tener que estar bien cubierto contratamos primero solo tres meses y yo tuve que hacer uso una vez de IATI y como fueron súper rápidos en atenderme y se preocuparon bastante hemos decidido extenderlo y renovar con IATI y ahora lo hemos extendido seis meses y la verdad es que estamos encantadísimos se está haciendo la función bien pero no hemos probado ningún otro seguro así que este es el que nosotros os podemos recomendar desde nuestra experiencia sí, desde nuestra experiencia porque la verdad es que ha sido fiel su cobertura médica nosotros estamos encantados con ellos y si por curiosidad tú necesitas el seguro y estás interesado pues nosotros te recomendamos que por lo menos entres en su página y veas qué productos pueden ofrecer que igual alguno te puede cuadrar así que en la descripción te dejamos el link por si te interesa y que sepas que podrás recibir un 5% de descuento en tu seguro conseguir trabajo puede ser un proceso retador y estresante pero trabajo siempre va a haber aquí en Australia si el lugar en el que vas a ir es temporada alta pues vas a tener mucha más oferta de trabajo que si vas a un lugar en el cual es temporada baja pero incluso en los lugares donde la temporada es baja eso no significa que no vayas a poder encontrar ni un solo trabajo de hecho ya sabéis que nosotros estamos en Tasmania nos vinimos en la temporada baja y era bastante difícil y aún así tardamos solo dos semanas en encontrar no solo un trabajo hay mucho más trabajo ahí fuera de lo que uno se piensa a priori pues esto viene de los miedos que todos tenemos antes de emigrar a algún país y no conocer la realidad hay que pensar siempre en positivo y tenemos que intentar siempre intentar mejorar nuestro estatus como trabajador e ir a por trabajos y oportunidades mucho mejores de las que ya tienes esperamos que te haya sido de utilidad toda esta información y bueno hasta aquí el vídeo de hoy gracias por llegar hasta el final esperamos que os haya gustado el contenido y déjanos en comentarios en qué situación te encuentras tú nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto chao soy una bandolera soy una loince así que empezamos que se me ve la gucha ahora me están creyendo ahora no ahora estoy focus en esto la mano de despedida vale que brío chico que nos acaban de dar una buena noticia aquí y sonrivo y no tanta calla callate la boca o aquel que dice encontramos algún codiguillo codiguillo y el pato que el bui eh no me chilla cuantos más currículos cuantos más currículos currículos madre vendaval va que día de mierda se está quedando es que te queda molan un sí sí y la verdad es que toda pedra fa pared que dirían en la valle menos de una piedra que dirían en España este es mi lugar favorito I love this place es mi lugar favorito de aquí del jardín botánico de Hobart mirad que precioso y la verdad es que te queda